saludos mi gente aquí antonio maps con estrella de paper trip and more en el comicon de puerto rico estrella cuéntanos un poquito de paper trip and more bueno nuestra nuestro negocio se trata de mercancía retro con diseños y cosas retro de que todo tipo de cosas referente a la cultura pop es todo en base a papel y algo más como por ejemplo hay peluchito que no es en papel pero para crearlos necesito pues limpiarlo las demás cosas son todas hechas a mano porque tiene que tener algo en base a papel ok y todo esto tú lo haces si a más hablamos un poquito de los dream cashers ok los dream cashers como gracias como ve tienen en base a papel también algunas cosas todo es laminado fueron son los primeros que hago como tal dream cashers tengo este también tengo los las cajas temáticas hay algunos son libros como este por ejemplo que son con cosas recicladas también ellos ellos igual este tengo este de alice que también como un libro esto como un libro todo a mano cortado a mano no es con máquinas yo no utilizo las máquinas de corte porque hay cosas tan pequeñitas que la máquina no lo hace cuánto tiempo más o menos toma un libro una caja temática de esa simplemente sale alice que se ve bien fuerte a la de alice me tomo